Hola a todos, bienvenidos a Motomachi, el pintoresco vecindario de Yokohama que fusiona la alejancia comercial con la tranquilidad residencial. Acompáñame en un viaje matutino por las calles de Motomachi, explorando tiendas de todo tipo y sumergiéndonos en la historia, la evolución y los detalles que hacen de este lugar un destino único. Desde las primeras luces del día nos aventuraremos para descubrir lo que Motomachi tiene reservado para nosotros. Motomachi A dar los primeros pasos del Motomachi se siente la combinación única de nostalgia y modernidad que envuelve en este vecindario. Las calles empedradas y las fachadas de las tiendas tradicionales se entrelazan con boutique de moda y cafeterías modernas. Nuestra caminata matutina nos permite apreciar a Motomachi antes de que las multitudes diurnas se apoderen de las calles. Motomachi 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 es esencial comprender su historia. Motomachi se estableció durante el período Meiji como un distrito comercial y residencial en Yokohama. A lo largo de los años ha evolucionado desde su papel inicial como centro comercial hasta convertirse en un lugar que combina la tradición con la modernidad. Motomachi ha sido testigo de una transformación significativa a lo largo de los años. Desde sus humildes comienzos como un distrito comercial hasta convertirse en un lugar de moda y elegancia, la evolución de Motomachi refleja la cambiante dinámica de Yokohama. La incorporación de boutique de alta gama, cafeterías boutique y tiendas de diseño ha elevado el estatus de Motomachi como destino de compra de calidad. Motomachi es que alberga un asario de datos curiosos que añaden capas de encanto a este vecindario. La arquitectura mezclada es una característica única de Motomachi. Mientras que algunos edificios conservan la estética tradicional japonesa, otros exhiben diseños modernos y contemporáneos. Esta mezcla arquitectónica es un testimonio visual de la evolución de Motomachi. Entre las calles principales, Motomachi descubre pequeños callejones que conducen a descubrimientos inesperados. Estos estrechos paisajes a menudo albergan tiendas especializadas, galerías de arte y cafeterías con un gran encanto. Muchísimas gracias, hasta la noche. La historia de Motomachi está marcada por la influencia extranjera, especialmente durante la apertura de Japón al comercio internacional en el siglo XIX. Esta influencia se refleja en la arquitectura, el diseño de las tiendas y la variedad de productos disponibles en Motomachi. Este vecindario es conocido por su ampla gama de tiendas que van desde boutiques de moda hasta tiendas especializadas. Al caminar por sus calles nos encontramos con una selección diversa que satisface todos los gustos y preferencias. Las vitrinas bien decoradas y los escaparates meticulosamente diseñados invitan a los transeúntes a explorar y descubrir tesoros ocultos. Nuestro paseo matutino por Motomachi ha sido una experiencia fascinante que ha revelado la riqueza de este vecindario. Desde sus inicios en el periodo Meiji hasta su evolución a contemporánea, Motomachi ha mantenido un equilibrio único entre lo tradicional. La fusión de la arquitectura diversa, los datos curiosos e intrigantes y una variedad de tiendas de alta calidad hacen de Motomachi un destino único en Yokohama. Motomachi El encanto innegable es más que un distrito comercial, es una ventana a la historia, la cultura y la vida cotidiana en Yokohama. A medida que el sol celebra sobre las calles empedradas, Motomachi despierta con una elegancia que solo puede ser experimentada caminando por sus encantadoras calles. Hasta aquí hemos llegado con este interesante episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Nos vemos en unos días con otro video más. Hasta luego. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio.